Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarnos los miedos, dejarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Intentar al futuro con el corazón